hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente miren en esta ocasión miren lo que acabo de conseguir es un extintor recargable la marca tupe si está duro de fierro totalmente y pues cuál es su función apagar juegos bueno vamos a hacer una reseña y para qué lo queremos se lo vamos a adaptar a nuestro buggy este vídeo es para nuestro buggy con la pausa amor muy bien amigos aquí estamos ahora sí con el extintor ya de cerca como pueden ver desde la marca trooper su gatillo para arrojar los polvos extintores su indicador donde nos muestra que si tiene carga o sobrecarga muy bien el precio más o menos de la recarga de este equipo oscila entre los 150 y 200 pesos la verdad está muy bonito está también construido al parecer está por eso no hay unos desechables de 150 yo creo que por otros 60 pesos pues te llevas este extintor recargable bueno vamos a acercarnos para ver que dice la etiqueta de extintor de emergencia polvo químico seco tipo abc para basura papel madera líquidos grasas y equipo eléctrico yo creo que vale la pena tenerlo en el coche o en cualquier vehículo bueno en este caso en el buggy por cualquier cosa uno nunca sabe que puede ocurrir algún corto eléctrico o alguien en el camino que necesite ayuda ok aquí están las instrucciones quite el seguro prima las manijas y dirija la descarga a la base del juego muy bien perfecto bueno como lo vamos a poner en el buggy estuve pensando y llegué a la idea de hacerlo como la garrafa de gasolina con un pedazo de solera aquí se ve el pedazo de solera muy bien pero en esta ocasión yo creo que no decidí hacerlo con alambrón se me ocurrió una idea que fuera como un resorte la base así que agarré el alambrón lo que hice fue enrollar el extintor con este mandil de cuero y alrededor empezar a darle vuelta con unos tubos hasta que hiciera la forma de resorte ya después como el alambrón es muy fácil muy flexible es rígido y flexible a la vez este nos permitió nos permitió poder darle esa forma entonces ya nada más es cuestión de meterlo en nuestro porta extintor y quedaría así de esta manera así quedaría ya para colocarlo en el buggy ya para colocarlo en el buggy pues lo vamos a colocar y les seguiremos diciendo como van los avances bueno ahora sí ya lo instalé amigos como ustedes pueden ver miren quedó el la como se llama el espiral este como base del buggy aquí está que hay justo abajo del extintor y quedó de esa manera espero que les haya gustado el video de esa actualización y ya posteriormente le voy a comprar una cadenita para sujetarlo y pues que no cualquier persona se la quiera robar no evitar ese tipo de de situaciones bueno recuerden suscribirse al canal hacer sus preguntas y nos vemos para la próxima ah antes antes aprovecho miren le puse también esta parte estos son como correas para sostener apretar las cosas que lleva uno en el techo bueno ahorita no tengo nada que apretar pero a veces voy a cargar botellones de agua y esos botellones de agua los pongo acá bueno ahorita pues ahorita traigo un costal de alimento de perro chiquillo y eso es para que no estén rayando el fierro del buggy les adapté esta parte misma ok una especie de de goma en donde el gancho llega y se queda sujeto a esa goma entonces le puedo ver muy bien para protegerla de los dos lados le puse lo mismo bueno amigos espero que les haya gustado el video y suscríbanse y nos vemos para la próxima chau